Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Patricia, ¿qué vienes a hacer? Voy a hacer un número diferente. ¿Un número diferente? Sí, de una canción que es muy famosa, pero la gente tiene un concepto ya hecho de esa canción, pero yo le voy a dar la vuelta a la tortilla. Muy bien. Una performance. Algo diferente. Pues venga, vamos al lío. Vamos a darle la vuelta a esta canción. Mucha atención en vuestras casas. Vais a ver algo que no se ha visto antes. Quizá es por algo. Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche es pa' mí, no es de otro. Voy a colgar, ya no hay vuelta atrás y me llama, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte la gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo he decidido el cuándo, el dónde y con qué. ¿Qué voy a darme a mí? Una y otra y otra vez. Lo que tanto me quité, que patita un poco fue. Y yo voy, 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 lista pa' bailar. Porque tú hoy, hoy me has hecho rabia. Y yo voy, 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 lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar. En un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, 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 no. En mi vida malo, no, 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 no. Y ya no estás dentro de mí. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ya no quiero rosas, soy el león. Se copió las malincosas. Risto, eres malo, eres bueno. En un chico malo, no, no. Ella sigue, ella sigue. Chico malo. Patri, yo no quería darle al voto. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que apretar mi voto. Que se ha caído todo. Se ha caído la taza del Gold Talent. Oye, pero una versión diferente de qué? Es que ella ha hecho lo que ha pasado. Ha roto la taza de Gold Talent, la ha roto ella. Patri. ¿Qué ha pasado aquí? No sé, me he mojado entero. Claro, yo no me hago todo. Aquí, yo también. Patri. A mí, sinceramente, no me ha despertado nada. Mi voto es no. Mi voto es no. Digo no. Y yo también digo no. Cuatro nueve. Enhorabuena. Ok. Gracias. Gracias. ¿Te ha gustado el vídeo que acabas de ver? Pues si quieres ver más, suscríbete al canal de Got Talent España.